Magallanes BBC presenta el show del Magallanes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Flores destacando desde La Lomita Raunet Odor con etiqueta de Grande Liga El lado humano de Juan Rivera Y bien amigos del show de Magallanes nos encontramos con José Flores de Ciudad Bolívar para el mundo, hay que decirlo así verdad Así mismo es, de Ciudad Bolívar con mucho orgullo Mira José, una temporada más acá con el equipo Háblanos en principio José de aquel momento en que tú debutaste con Magallanes allá en La Ceiba ¿Te acuerdas de ese momento? Claro, no me voy a acordar, fue, mira, sin decirle mentira a nadie, fue mi primer juego con Fanático Tenía miedo, estaba asustado, me pegó la presión, me fue hasta difícil lanzar strike Así de simple, ahora bueno, ya es parte de una rutina del juego ya ¿Recuerdas ese primer lanzamiento contra quién fue? Ernesto Mejía ¿Qué pasó ahí? Era un slider y sin mentirte lo piqué algunos, casi que 50 metros delante del juego, casi me doy en la uña, como dice uno Luego de ese debut, vinieron años en los que no te vimos acá en la pelota venezolana, ¿qué pasó durante ese tiempo? Bueno, que había lanzado mucho bien en Estados Unidos y como estaba joven, ellos decían descansa para cuidar el brazo, que se madure tu brazo Y tengas resistencia más en el futuro, pues para evitar lesiones Vuelves nuevamente con navegantes del Magallanes y hasta te llevaste tu primer anillo de campeón ¿Qué nos puedes dar de lo que es esa primera experiencia tú, un hombre tan joven? Y ya no tener esos logros, que hay peloteros que tienen toda una vida y ni siquiera tienen un anillo Bueno, es una experiencia muy bonita, porque también he tenido la oportunidad de ser campeón en Ligas Menores también, con muchos equipos Y es una experiencia muy bonita, te lo digo de verdad Y bueno, compartir con todos esos peloteros de jerarquía, que ya tienen bastante tiempo aquí en la liga Es bastante bien, porque te enseñan mucho y aprendes José, hasta los momentos has tenido mucho logro, has sido campeón en Ligas Menores, acá en Venezuela ¿Qué se plantea, como meta inmediata José Flores en su camino? Mantenerme saludable y trabajar en las pequeñas cosas que tengo que trabajar Esa es mi meta a corto plazo ¿Quién ha sido ese pelotero hasta los momentos de mayor influencia sobre José Flores? ¿Hasta ahora es...? ¿Cómo decirte...? ¿La poncha? Ugué Urbina, Ugué Urbina ¿Por qué Ugué? Por la agresividad que tenía él al enfrentarse a los batadores, me gustaba ese tipo de lanzadores ¿Tuviste la oportunidad de conversar con Ugué? Actuó el año pasado con Ligas del Caracas Sí, tuve la oportunidad, pero fue una charla corta, hola, ¿cómo estás? Chá, ¿cómo qué tal? Pero ya está ahí ¿Y dónde se ve José Flores a la vuelta de algunos años? ¿Dónde te ves? Mira, no sabía decirte, el sueño de todos nosotros, los que estamos jugando pelotas, porque queremos llegar a la liga Pero la pelota es redonda y no sabemos la vuelta que puede dar la pelota ¿Como relevista? Exacto, como relevista Bueno, por último, tú siendo oriental, Magallanes es una tierra, allá en Oriente que hay mucho oriental magallanero Pero bueno, ¿qué nos puedes decir de lo que es ese fanatismo? ¿En tu casa también vivían ese fanatismo por Magallanes? Sí, siempre hay fanatismo, por lo menos mi papá y mi mamá son fanáticos de La Guaira Y que, bueno, este año no he tenido oportunidad de pichar contra La Guaira Pero, como decimos en Oriente, no me echan la burra pa'l monte, me dicen los viejitos, ¿qué vamos a hacer? José, ya para finalizar, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Tu fortaleza como lanzador? Como lanzador, mi recta Considero que tengo una recta bastante buena y tiene un movimiento que me ayuda bastante ¿Un turno o un lanzamiento, alguien que te haya tocado enfrentar hasta los momentos que no hayas olvidado? ¿Por alguna razón? Acá en Venezuela Hasta ahora ninguno Hasta ahora ninguno Porque yo soy, lo que pasó, pasó Día nuevo, vamos a resetear, empezamos de cero El mayor de los éxitos entonces, José, y que siga conquistando muchos logros Muchas gracias, Nathalie Bueno, es José Flores en el Show de Magallanes Ezequiel Carrera recientemente llegó a 16 triples de por vida Con navegantes del Magallanes ¿Sabe usted quién es el líder y con cuántos en este departamento? Amigos del Show de Magallanes, llegamos a la sesión de la entrevista Nos acompaña Juan Rivera Bueno Juan, en principio para que nos hables un poco de cómo arrancaste tú en el béisbol Aquellos primeros años, cuéntanos algo sobre eso Sobre mi carrera Sobre tus inicios Ah, de verdad, era bastante difícil Ya que en ese tiempo había mucha gente veterana Comencé con los Tires de Aragua en el 98 En ese tiempo estaba Eduardo Zambrano, estaban Los Zambrano, estaba Carazoca Yo lo tengo en su gloria Y de verdad se me hizo bastante difícil de que se me abriera el camino ahí jugando todos los días Porque estaba Eduardo Zambrano Y yo digo que ahí fue donde yo comencé y aprendí y escuché todo lo que ellos me decían sobre el béisbol Sobre, porque ya te hizo un pelotero de experiencia Hubo un momento en particular dentro del Caribe de Suátegui Que hubo una lesión que por momentos encendieron las alarmas, ¿no? ¿Llegó a pensar Juan Rivera en que ese podría ser el fin de su carrera? En ese momento sí, de verdad que fue duro de que yo cayera en el piso Y no quise ver las piernas porque yo pensaba que me había sucedido algo en la rodilla Y es que cuando yo trato de levantarme no pude Si no, tuve fractura de tibia y peronés Y yo dije que por qué a mí Y yo dije, se me cagó mi carrera Y yo dije, no, no se va a acabar Yo seguí luchando y porque hubo gente que la, había gente, hay gente que le han pasado, sucedió esas lesiones Y han caminado Y son personas que también han hecho deporte y siguen jugando, ¿por qué yo no? Y esa fue una de las motivaciones que me ayudó y yo seguí adelante Sobre todo porque eras muy joven cuando eso sucedió Pero ¿de dónde vino esa principal motivación? ¿Dónde vino ese principal apoyo en el que vamos adelante, vamos a volver? Vino de la familia Y de los mismos médicos y de los mismos compañeros de equipo Cuando estaba con, con ese tiempo estaba con Caribe Y cuando yo llegué a Estados Unidos que estaba con los angelinos Fue otra motivación con los médicos Y me dijeron que no hay problema, que eso siempre ha sucedido con los deportistas Pero luego llegas a Magallanes, ¿no? Y ya van cinco temporadas en la nave turca Hasta los momentos, Juan, ¿qué puedes tú rescatar, no? De lo que ha sido tu estadía acá con el equipo Bueno, de verdad que con el equipo Pienso que como que me di a conocer un poco más Me di de verdad que un equipo que todo el mundo lo sigue en toda Venezuela No estoy diciendo que estoy hablando mal de los otros equipos donde jugamos Sino de que es un equipo popular Un equipo que más cuando jugaba Caracas-Magallanes Que todo el mundo lo ve Son transmisiones nacionales que lo pasan por televisión Que cada vez que yo entro al campo yo doy mi 100% A veces, bueno, a veces es un ser humano A veces hay lesiones que uno tiene y uno quiere seguir jugando Pero la lesión no te ayuda a hacerlo, a dar tu 100% Fueron más de una década jugando en Estados Unidos ¿Hay todavía esa ansiedad, esa necesidad de volver a ver acción en las Grandes Ligas? Sí, de verdad que sí Ese es el sueño de todo pelotero Seguir jugando en las Grandes Ligas Ya simplemente en estos momentos hay dicho Yo me pongo a sacar cuenta que hay muchos cambios Mucha gente es joven, en verdad No sé qué se están tratando de hacer con el béisbol Si no tratas de economizar los sueldos O nos estamos poniendo muy viejos rápido Pero no, 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 de verdad que no me siento viejo todavía De verdad que he disfrutado mucho mi trabajo Nunca, no he estado decepcionado de mi trabajo Nunca he dicho me voy a retirar Cuando llegue, retiro, que llegue Ahora una vez que tú asimiles la idea de que bueno Hasta aquí llego yo como jugador activo ¿Qué viene para Juan Rivera después? O sea, ¿te has visualizado en un rol técnico? ¿Te has visualizado siguiendo dentro del terreno? De verdad Con mi proyecto que yo tengo en este momento Me gustaría ser coach Porque aprendí, poder enseñar, comunicar mi mensaje a los muchachos de mi academia de béisbol De verdad que a mí me, a veces los días libres me voy para mi academia Y le picho práctica, lo enseño, ¿verdad? Pero nada más mi academia O sea, hasta donde llegue mi academia De estar en ligas menores como coach, no creo Muy difícil porque de verdad yo, como unos peloteros No pasa trabajo, sino Es difícil, es difícil por los viajes Es difícil por levantarse temprano Hace un año tuve en AAA Y yo dije, este no es para mí Porque yo pasé por aquí, no puedo ya Eso cuando tenía 20 años Y yo estuve a punto de irme a mi casa Pero no, yo luché y seguí Pero podría ser un chance que sea coach en Grandes Ligas Ese es el sueño de todo pelotero ¿Dónde está la academia? Cuéntame de la academia Tenemos un proyecto en Guatires En la ciudad de Guatires Un proyecto con Renio Osuna Mi persona Tratando de desarrollar peloteros jóvenes De 12 años a los 14 años A la hora de ver hacia atrás, Juan ¿En qué hechos particulares te detienes? De esa carrera en todos esos equipos No digo que en todas Porque todo he disfrutado con todos los equipos Disfruté más mi serie mundial Cuando estuve con los Yankees Nos ayudó que fuimos con los Marlins Lamentablemente perdimos Pero la disfruté lo máximo Porque hay peloteros que van a estar en el béisbol En este negocio Y no esta es una serie mundial Muchísimo Muchos años que han durado Y nunca han entrado La Metal MT no me ganó un anillo Pero tuve mi anillo De la América De campeón de la Liga Americana Y yo digo Cada vez que lo veo Me da ganas de llorar De verdad que Y yo siempre Lo que me motivaron Fueron más las personas Que no confiaban en mí Que decían que Que yo no iba a llegar Y eso fue lo que me dio Más motivación O sea, tú eres un hombre de reto El que te diga Tú no puedes Tú vas a decir No, claro El pelotero tiene que ser así De verdad nunca decaé Ahorita estoy pasando Por más momentos Pero como se dice Después de la tormenta Viene la calma Juan, finalmente La persona que más Ha influido en ti Durante toda esta larga carrera En Venezuela Y en el extranjero ¿Quién es? Mi familia Los hijos míos Ellos dicen Que quieren ser como yo De verdad que Es bastante duro Y yo digo Sí, está bien Sea como yo Para que me mantenga ¿Y tú quieres que sea pelotero? Sí, de verdad que Los tres les gustan Pero tengo el más pequeñito Que les gusta más Que los otros dos Y se ponen a llorar Cuando no los llevan A practicar Y cuando le dicen Que le van a quitar El béisbol Por la escuela Bueno, Juan De verdad que a mí Me complace mucho Que Juan Rivera Lo tengamos acá De Chubemayanes Porque costó Costó bastante, ¿verdad? Muchísimo Me costó ¿Verdad que se dañó la cámara? El camarógrafo no vino Se me escondía Se me escondía A veces sí A veces sí Es que No, que lo que pasa Es que tú piensas Que tengo miedo a la cámara No le tengo miedo a la cámara ¿Y qué es lo que es? No, es que no hay tiempo Desde que se metaron las excusas Todo el mundo queda bien Eso sí, es verdad Pero no es culpa mía Yo venía hoy temprano Y la cámara se dañó La otra vez Camarógrafo Entonces, conchones Hasta que al fin lo logramos Bueno, Juan De verdad Que vengan muchísimos éxitos Con la academia En tus planes futuros Lo mejor para ti, Juan No, gracias, de verdad Por la oportunidad Y discúlpame El tiempo de espera Que te di en este momento De verdad que Algún día iba a llegar Y está llegando en este momento Ok Juan Rivera Para el show de Magallanes Amigos del show de Magallanes Estamos en la entrevista Esta vez Con Ronet Odor Sin duda alguna Ronet esperado En esta temporada Por novedantes del Magallanes Pero recientemente Conocíamos De la agradable noticia Que fuiste seleccionado Como novato del año De los Rangers de Texas Un premio más Un reconocimiento más Ronet Bueno, la verdad Primero que todo Gracias por la entrevista Y bueno, sí Muy contento De estar aquí Con la gente del Magallanes Y bueno Mucho más De tener esa noticia Que de novato del año De los Rangers de Texas Y bueno Le doy gracias a Dios Por eso Ronet Parece como Como muy pesado Esas etiquetas Ahorita novato del año El año pasado Fuiste el pelotero También más importante Dentro de la organización De Texas Y tú eres un muchacho Muy joven Apenas 20 años ¿Cómo asimilar ¿Cómo mantener Los pies sobre la tierra? Bueno, de verdad Que yo nunca pienso En mi edad Yo solo trato de Porque aquí No todos tenemos La misma edad Yo solo trato De jugar el béisbol Como yo lo sé jugar Y vivir el día a día De hecho este año Cuando llega tu debut En las Grandes Ligas Siempre en la noticia Era eso Lo de la referencia Es el jugador más joven En hacer el debut Este año También acompañado De Sardegas Otro venezolano ¿Qué nos puedes decir De ese momento De dar el salto A los mayores? Bueno, de verdad Que imagínate Un sueño cumplido Una cosa muy grande Para mí Y bueno Me siento muy contento De haber cumplido Mis sueños Y bueno Ahora voy a tratar De establecerme En las Grandes Ligas Y seguir adelante ¿Qué tal la comunicación Con peloteros ya De más trayectoria Más experiencia Como Robinson Chirino Selvius Andrews ¿Qué te dijeron ellos? ¿Cómo te recibieron A tu llegada Al equipo grande? Bueno, de verdad Que no tengo palabras Para ellos Me trataron de lo mejor Tanto Chirino Como Elvis Andrews Martín Pérez También Fueron una cosa Uno de los peloteros Que más me ayudaron Al llegar a la Grandes Ligas Y bueno Espero poderlo hacer Con otras personas Que vayan a llegar A la Grandes Ligas También Recuerdo que te tocó Debutar frente A los Rockies de Colorado Estaba un paisano Franklin Morales En frente En la Lomita Y también A los pocos días Sonabas Tu primer cuadrangular Fueron momentos Muy importantes A la ofensiva Que vivió Ronald Odor En esta temporada Bueno, sí De verdad que sí Eso vino Gracias a mi trabajo Trabajé fuerte Durante la En el offseason Y bueno Voy a seguir trabajando fuerte Para dar lo mejor De mí en el terreno Recuerdo que John Daniels Quien es uno de los Gerentes General De los Rangers de Texas Decía Estamos maravillados De Ronald Odor De lo que ha hecho En los sprint training Sin embargo Queremos ver Si está esa mentalidad De estar en el equipo arriba ¿Cómo ves tú ese reto? Bueno, eso Yo siempre voy a jugar Igual donde quiera Que esté Sea juego de práctica O un juego Como se dice oficial Yo siempre juego Doy lo mejor de mí En el terreno de juego Y trato de ayudar A mi equipo A ganar A todo momento Este fue un año Bastante fuerte Para Rangers Sobre todo Por las lesiones Beltré Profar Se abrió un abanico Importante Para que ustedes Dieran el salto Ahora bien El año que viene ¿Qué esperas? ¿Qué va a pasar? Bueno, no sé De verdad que iría a pasar El año que viene Solo trataré de jugar Mi béisbol Como siempre lo he jugado Y bueno Eso está en las manos De ellos Pues yo solo Seguiría haciendo mi trabajo Y a ver que sale Hay peloteros que tienen La fortuna Elvijandru fue uno Al tuve De saltar rápidamente De doble a las mayores Tú también estás En ese grupo ¿Cuál es la meta A corto plazo Que tiene Rony Rodor? Bueno, mi meta A corto plazo Es Superarme a mí mismo Y seguir trabajando fuerte Como te lo había dicho Mi meta Es ser mejor Cada día Aprender algo Cada día Es uno de los consejos Que me dieron mis tíos Que todos los días Uno aprende algo En el béisbol Y bueno Gracias a Dios Me han salido las cosas bien ¿Alguna en particular Como un guante de oro Como un campeonato de bateo? ¿Has soñado con eso? Bueno, mi sueño Primero que todo Mi sueño era llegar A la Grandes Ligas Ahora mi sueño es Quedar campeón De la Serie Mundial Y bueno Un guante de oro Un campeón bate también Fíjate que Este año sucedió Una situación interesante Por la superpoblación De infielders de Texas Y también ahora en Magallanes ¿Cómo ves ahora La situación acá En esta temporada? Bueno, aquí En los navegantes del Magallanes Tenemos muchos poloteros infiles Y bueno Vamos a estar ayudándonos Unos a otros Y para mí es un placer Jugar con los venezolanos aquí Ellos me dan muchos consejos Me han dado Consejos mínimos del béisbol Que me han ayudado mucho Más adelante ¿Quién ha sido hasta el momento Ese pelotero más influyente Para ti en tu joven carrera? ¿Pero dónde? ¿Aquí? Aquí y allá De los activos Bueno En las Grandes Ligas Robinson Chirino Me ayudó mucho Mucho, mucho Bastante Le doy gracias por eso Y bueno Aquí Andrés Eloy Blanco También me ha ayudado Me ha estado ayudando mucho Y también le doy las gracias A él por eso Yo se lo pregunté Fuera de cámara Pero hay que aprovecharlo ¿Hasta cuándo va a estar Raunet por aquí? Bueno No sé Hasta me dieron luz verde No me dijeron Hasta cuándo Voy a jugar Hasta que ellos me digan Pues Raunet Odor Novato del año En la organización De los Rangers De Texas 2014 En el show de Magallanes Ezequiel Carrera Ezequiel Carrera recientemente Llegó a 16 triples de por vida Con navegantes del Magallanes ¿Sabe usted quién es el líder? ¿Y con cuántos en este departamento? Osvaldo Olivares Con 35 triples de por vida Con Magallanes Alcanzando esta cifra En 11 temporadas Y ahora con ustedes Nathalie Silva Gracias Víctor Córdoba Oramas Y de esta manera Llegamos al final De la presente edición Del show de Magallanes Donde disfrutaste De las entrevistas De Juan Rivera Raunet Odor Y también José Flores Te recuerdo Que tenemos muchas vías De comunicación Entre ustedes y nosotros Las cuales son Las redes sociales Twitter Facebook Instagram Y si quieres nutrirte De mucha información Magallanera En plena temporada De fútbol profesional Debes visitar Nuestra página web Igualmente Si quieres ver los videos Que día a día colgamos Ya que estamos Siguiendo el paso Al equipo bicampeón De Venezuela Puedes hacerlo En el canal en Youtube Accesando A Magallanes BBC Oficial Y ya sabes Te espero En la próxima travesía La próxima travesía La próxima travesía La próxima travesía Magallanes Magallanes BBC presentó El Show del Magallanes